Squid Game Rust presenta Rust Chance y Rust Cases. En Rust Cases puedes abrir cajas, jugar batallas de cajas o usar los objetos que ganaste en la actualización. Participa en sorteos cada hora de forma gratuita o con tickets que obtienes al depositar, así como en sorteos mensuales con grandes premios. En Rust Chance puedes jugar al jackpot, al coin flip, a la ruleta, al crash o a las minas. Consigue saldo al subir de nivel con los maletines en la pestaña de bonos. Reclama una caja gratis en Rust Cases y 50 centavos en Rust Chance usando el código CALAMAR. ¡Bienvenidos al juego del CALAMAR! ¡Squique! ¡Ross! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Gracias! Cada prueba superé El premio me lo gané Soy el campeón de Swiggy Porque ya clasifiqué Cada prueba superé El premio me lo gané ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esta persona en el evento! Todos los viewers se ponen atentos Pa' jugar esperando a todo mundo Y de la mente que pone muy intenso Mi mente que ganaré Hasta que se pongan los de los paredes Mi mente ganará los de los centraré Esta es la liga de Ruja y Kuya Sigo pa'lante Se pone muy intenso y le cambia semblante Por el premio no es quien me lo arranque Que sobrevive es quien más aguante Sigo pa'lante Tengo el apoyo de mis seguidores Ya prendo Ruja y aquí están los mejores Soy el campeón de todos los campeones Ya clasifiqué Cada prueba superé El premio me lo gané Soy el campeón de Swiggy Porque ya clasifiqué Cada prueba superé Y el premio me lo gané ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esta persona en el primero! ¡Quieren matármelo mejor! Los jugadores que queréis abandonar Que se pronuncien O que asuman las consecuencias del juego Suerte, primicos Luz Roja Esto, en serio, no es un juego Lutan por la espalda traicionarme Porque en el pedido de mi No voy a confiarme Tomas que lo intenten No podrán desconcentrarme No podrán desconcentrarme Todos los que a mí quieran ganarme ¡Qué coño, chaval! Voliendo de rodillas Que ya fue sacándose hambre Voy colgando la cabeza De todo el que quiere arretarme Cada prueba intento superarme Cada reto aquí es una masacre A mí no me molesta Este lobo trae hambre Es de Weyling Town Viena, ¿qué haces? Échate para allá, primo No hay chance Voy a esquivar los balos Y pasando fácil Next level Son tres de tos Quieren ganar Pero nadie se mueve Aquí estamos preparados Para dejar de down Baby, el number one Homie DJ Piano F***ing Gordo Más mejor La ñal Squig Gang Dice Yo va Squig Gang Rats Directamente desde Cuba Un malagascente Wuh, wuh, wuh Bamba ¿Por qué? ¿Por qué son las? ¿Por qué? Black ���